Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día 7 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Deportes con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Carolina Cervantes González, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón, presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, presente. Muy bien. Habiendo seis de los seis, hay coro, doy lectura al orden del día. Uno, registro de asistencia y declaración del coro. Dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Deportes, a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Carolina Cervantes González, presidente de la comisión. Cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Deportes, del encargado de la Dirección de Fomento Deportivo. Siete, asuntos varios. Ocho, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, aprobado por unanimidad. Paso al siguiente punto. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Deportes, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, regidora, regidores, regidores. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la instalación de esta primera comisión de deportes. Desearles éxito y decirles que estamos al pendiente para cualquier duda o aclaración que tengan en esta y en todas las comisiones. Comentarte, regidora Carolina, presidenta de la Comisión de Deportes, la gran responsabilidad que tenemos, así como en todas las comisiones, en particular el tema de deportes, como saben, los últimos años en Tepatitlán, gracias a la continuidad de muchas administraciones y el trabajo de las personas que han estado al frente, se empiezan a ver cada vez más los frutos en los jóvenes de Tepatitlán, destacando no solamente a nivel nacional, sino ahora a nivel internacional. Destaco mucho el trabajo de la administración pasada en cuanto al incremento considerable en el presupuesto de la dependencia de deportes y todas las que de ella derivan. Un incremento bastante considerable, yo creo que de los más altos en crecimiento en la administración pasada. Y me atrevo a decir que este presupuesto en el tema de los deportes es de los que no pueden disminuir con años, sino que deben de aumentar. Tenemos que tomar, obviamente, como en todas las dependencias, dado una planeación y un proyecto como una base, pero debe ser de lo hecho hacia adelante, no puede ser menos en esta comisión. Siempre tenemos que partir a ir por más. ¿Por qué? Porque el deporte en Tepatitlán ha crecido, porque el deporte es una gran herramienta que tenemos, una oportunidad que le podemos ofrecer a los jóvenes para que se den cuenta que existen más cosas positivas en el mundo que cosas negativas y cosas en las que pueden emplear sus talentos y pueden llegar a destacar, a poner en alto nombre de Tepatitlán y, por supuesto, a compartir con su familia momentos inolvidables. Por eso es importante, así como muchas otras dependencias, el tema de todos los deportes en este municipio, que siga creciendo y que sigamos cultivando éxitos. Muchas gracias y desearles éxito. A todos, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor presidente. Continuando con el orden del día. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana, Carolina Cervantes González, presidente de la comisión. Primero, quiero agradecer a cada uno de ustedes por sumarse a esta comisión. Sabemos que el deporte es salud, el deporte aleja de las drogas, el deporte es terapia emocional. Quienes practicamos deporte sabemos que nos sana física y mentalmente. Me siento muy orgullosa y muy honrada de presidir esta comisión. Me da muchísimo gusto de los regidores quienes se suman. Esperamos hacer un trabajo digno, justamente como decía aquí el presidente, de quienes fueron nuestros antecesores, tanto la regidora Yuli. En este caso, pues, seguiremos trabajando con el director Ramón. Me dejaré guiar, me dejaré guiar por los que saben y sé que entre todos haremos un buen trabajo. Muchísimas gracias. Continuando con el orden del día, pasamos al número cinco, que es designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. En este caso, como secretario relator, yo propongo a mi compañera regidora, Patricia Villalobos Navarro, si tienen a bien, votar a favor. Muy bien, se aprueba por unanimidad. En el punto número seis, presentación ante los integrantes de la comisión edilicia de deportes, del encargado de la dirección de fomento deportivo, Ramón, si nos haces el favor de acompañarnos. Adelante. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidenta de la Comisión de Deportes y compañeros regidores. Pues, un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ramón Tejeda Reyes, licenciado en Administración, maestro en Psicología y también algunos cursos en Psicología del Deporte. Y pues, ya deportista medio jubilado, ya con la rodilla tronando, pero ahí seguimos un poquito echándole ganas. Y pues, de primera mano, por ahí un poquito con la experiencia y demás, como también con la escucha de los chicos y las chicas, tenemos un poquito el conocimiento de las necesidades que pueda haber. Y principalmente, pues, a las comisiones es lo que más externa, ¿no? Peticiones de apoyo, peticiones de combustible, situaciones que a veces no podemos darles la atención con lo que tenemos, tal cual la dependencia, pero que con el apoyo del equipo de trabajo podemos darles un poquito más de soporte a los deportistas para que sigan dando el desempeño y resultados que ahorita tienen. Como bien comenta el presidente, pues, la anterior administración hubo muy buenos resultados a nivel nacional e internacional, que vienen siendo, como bien se comenta, cosechados con el tiempo, pero que ahorita estamos en un momento muy importante, un momento cumbre con seleccionados nacionales, siendo semilleros de la selección Jalisco de Atletismo, siendo semilleros también del boxe, de taekwondo, de muchos deportes que llevan años. Y, pues, principalmente eso, la intención es también, este, yo ponerme a la orden para hacer sinergia y para buscar, este, apoyar a los deportistas y seguir, seguir siendo soporte para ellos en la consecución de sus resultados. Es cuanto. Muchísimas gracias, Ramón. Si me ayudan a presentarse cada uno de mis compañeros. Sí, muchas gracias. Miriam Lozano Limón, mucho gusto. Ramón, de verdad, has hecho muy buen trabajo y estamos aquí a la orden para seguir apoyándote en este camino que llevas. ¿Qué tal, Ramón? Pues, ya nos conocemos, soy Jairo González. Ojalá toda la juventud que tiene, Ramón, toda la experiencia, el conocimiento, lo sigas aprovechando en beneficio del municipio. A mí me gustaría proponer de una vez que, como Comisión Edilicia, seamos integrales en el tema del deporte, porque tenemos en Tepa, como se ha dicho, como tú lo comentaste, ejemplos a nivel nacional en talento deportivo, pero también en el tema del deporte adaptado, los paralímpicos, que la gran participación que hicieron las y los deportistas de Tepatitlán. Y, además, en ocasiones hablamos de presupuesto, yo creo que es una parte importante, pero si al presupuesto no le metemos planeación, no le metemos inteligencia, no le metemos integración, no le metemos, como dijo la regidora Lupita, transversalidad, pues, de repente, puede estar mal ejercido el presupuesto. Yo quisiera que fuéramos transversales en el tema del deporte, porque en Tepatitlán tenemos muchos espacios públicos, pero, por ejemplo, muchos de ellos no solo desaprovechados, muchos de ellos abandonados. Ojalá podamos trabajar transversalmente con obra pública y con planeación para rescatar esos espacios públicos que los hay mucho en diversas colonias y fraccionamientos de Tepatitlán, pero que deberían estar en aprovechamiento de las y los niños, de los jóvenes, para el esparcimiento, pero sobre todo para el deporte. Porque para el deporte, por ejemplo, adaptado, o para el deporte de alto rendimiento en Tepatitlán, no hay muchos espacios. Creo que hay un gran reto transversal junto con obra pública y planeación que podemos trabajar o que le podemos aportar también en esa coordinación los regidores. Sé que Caro tiene esa capacidad también como presidenta de la comisión para lograr esa transversalidad, de la mano contigo, de la mano con gestión incluyente también, de la mano con planeación y obra pública. Y creo que de esta manera podremos hacer realidad lo que en ocasiones decimos de apoyar el deporte, avanzar en un mejor sentido. Y felicidades, Ramón. Mucho gusto, Ramón. Toda mi vida soy Patricia Villalobos, fui deportista, la verdad, durante muchos años. Y sé que a través del tiempo ha crecido mucho gracias al momento deportivo. Y hay mucho que hacer y mucho que dar, porque es casi de entrega. Yo cuando estaba dentro de la cancha me olvidaba de todos mis problemas. Y eso es algo, lo viví, fue muy apasionante. Y la verdad, eso te aleja de las drogas. Y qué bueno, estás muy joven para estar en fomento. Y qué bueno que eso tiene un gancho para todos los jóvenes. Que lo importante, de verdad, es el deporte. Adelante y cuentas con nosotros para cualquier cosa. Gracias, Ramón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Arellano. Licenciado Ramón, bueno, pues como dice, aquí vamos a estar también. Vamos a estar muy, muy atentos. Creo que con la administración que va a presidir aquí, Caro, yo creo que va a ser un buen equipo. Nosotros también te vamos a apoyar. Yo voy a estar también ahí muy atento para todo lo que podamos contribuir. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Pancho Cedes para apoyar en lo que se pueda. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros regidores. Pasamos al siguiente punto. Puntos varios. No habiendo puntos varios que tratar, pasamos al siguiente punto. Que es clausura. Siendo las 14 horas con 44 minutos, se da por terminada la sesión. Gracias.